¡Ella! 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 Quiero saber que entendieron el video que ya vi Ajá El video que fue para mí ¿Qué han visto del video? A la historia ¿Cómo, cómo? ¿Hace, Fred? ¿O qué? ¡Ella! ¡Ella! A ver, miren, por acá, por acá Acá hay unas chicas A ver, tú me vas a decir que me diste el video de la mano ¡Ella! ¡Lleva mucho!